Francisco Oliveira ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos Pancho? Bueno, caso Astudillo El hallazgo de un cuerpo el sábado a la noche Un caso que tiene en vilo a toda la Argentina Hace casi cuatro meses Contá bien ¿Qué sabíamos? Quiero primero contarte cómo es la escena del crimen Esto desde ya tiene un costado Técnico, criminológico Y político porque generó Un revuelo dentro del gobierno Que ahora te voy a contar O sea, policial y político Esas dos partes El hallazgo fue El sábado a la noche Un pescador en un canal ahí cerca de Valladolid Que se llama Cola de Ballena Encuentra un cuerpo Con paso del tiempo, digamos Ahí semi enterrado En un lugar medio fangoso Donde cada tanto llega la marea El cadáver se sospecha Podría ser de Facundo No lo sabemos El ADN recién está El martes de la semana próxima Ahí lo tenés a Facundo Ahora, ¿por qué es importante esto Antes de recorrer la historia? Porque si es cierto que apareció ahí Y no fue un cadáver plantado Como piensa la querella Podría cambiar la carátula Porque ya sale El crimen de la zona de influencia De la policía bonaerense Y podría dejar de ser Desaparición forzada Con lo cual dejaría de ser Una causa federal Y volvería a la provincia Todo esto te lo digo Para que tengas en cuenta La importancia del hallazgo La familia y la querella Dice... A ver, explícalo de nuevo Si apareció Si es cierto que el cadáver Primero si es de Facundo Si estaba ahí Y no fue plantado Porque la familia dice Que fue plantada Plantado Salió de lo que la investigación Llama zona roja Que es el área de influencia De la policía bonaerense ¿Por qué? Porque los testigos Dicen haberlo visto Ahí subirse un patrullero Cosa que la policía niega Esta es la zona Donde encontraron el cuerpo Se encontró A 30 metros Esto fue al sábado de la noche Cuando llegan Bueno, avisan desde ya al fiscal Cierran todo Ponen custodia Y como era tarde Dicen Mañana seguimos Y dejan dos cordones de custodia ¿Por qué es importante esto? Porque a la mañana siguiente A 30 metros del cadáver Aparece la famosa zapatilla De Facundo Que fue vista en las fotos Ahí está la zapatilla De los retenes policiales La encuentra la madre La madre dice Esta zapatilla Fijate que está intacta No tiene el paso De casi cuatro meses De agua Esto está plantado Dice la madre Está plantado el cadáver Y la zapatilla Y la zapatilla La madre Y la querecha Dicen Esto puede ser ¿Por qué la encuentra la madre Y no la encuentran los investigadores? Bueno, eso es lo que se están preguntando Eso es lo que se pregunta la fiscalía Por eso digo Es importante Y aparece fuera del perímetro cercado Ahora Hagamos un recorrido Porque Hay que ser muy prudente Porque hay muchas Muchas incógnitas Que yo ahora las voy a enumerar Pero hagamos un recorrido Hasta ahora ¿Qué es lo que dice el expediente? Desde el 30 de abril A las 5 de la mañana Si podemos poner el mapa Uy no A las 5 de la mañana Sale Facundo Desde la casa de su madre A dedo Hasta Bahía Blanca Desde Pedro Luro Hasta Bahía Blanca Donde vivía su exnovia Con la que supuestamente Se iba a reconciliar Ahí tiene Una primera parada En el retén Porque era plena cuarentena Imagínate abril No había nadie en la ruta Sí En el destacamento De mayor Buratovich El partido de Villarino Ahí tiene La primera detención Lo detiene La gente Es importante el nombre Hanna Curuinca Le hace un acta Por violación De la cuarentena Y le saca La foto Famosa Donde se ve La zapatilla Ahí está la foto Al lado del patrullero Todo eso dice El expediente A partir de ahí Hace dedo Facundo Lo lleva Otra gente Esto está En el expediente Xiomara Flores En un Corsa Que dice La gente Que pertenece A su padre Y tiene una conversación Con el chico El chico le dice No le digas a mamá Porque en la zona Se conocen todos Él desde chico Hacía Según la investigación Hacía dedo Con lo cual Lo conocían Eso es lo que Dice la investigación Un agente policial Un agente policial Lo adelanta Y ahí Camina por la ruta 3 Siempre según el expediente Dos testigos Lo ven en la ruta No había nadie en la ruta Y avisan a la policía Que están viendo Un transeúnte en la ruta Cuando avisan Otro agente policial Ya de otro retén Más adelante Deteniente Origones Alberto González Lo va a buscar Y le dice Bueno ¿Qué estás haciendo acá? Y el chico Ahí le explica Ya me hicieron Un control Un acta En el puesto anterior Le muestra el documento No tenía documento Tenía un registro Le saca una foto Llama el policía Al retén anterior Y le dicen Sí efectivamente Ya le hicimos un acta Y lo deja seguir Esto es importante Porque la querella dice Que lo vieron subir Un patrullero ¿En dónde? Ahí Entre Mayor Buratovich Y Teniente Origone Eso dice la querella Ahora ¿Qué pasa? Según Un atestigo Que apareció Hace más o menos Tres semanas Una señora Que es dueña De un campo De la zona Ella Una vez que pasó Este segundo retén Lo levanta En la ruta Y lo deja Cerca de General Daniel Serri Donde aparece El sábado El cuerpo Se entiende La Si hubiera habido Un patrullero Que lo levantó Esta señora No estaría Exactamente Entonces ¿Qué es lo que te dice La investigación Dicen Tenemos Se tomaron Un mes Para analizar Los GPS De todos los policías El GPS Del celular De Facundo Las patentes Que quedan Registrados En los puestos De peaje Y certificaron Hasta ahora Que esto Podría ser verosímil Podría ser verosímil Esa secuencia Esa secuencia ¿Qué pasa? La familia Y la querella Dice Deteneme a los cuatro Agentes de policía Porque nosotros Tenemos tres testigos Que dicen Haberlos visto Subir un patrullero ¿En dónde El patrullero? Ahí Entre La primera versión Dijo En Muratovic Pero la segunda versión Dijo En Teniente Origone Ahí están Los dos puntos Claro Lo que puede haber Pasado ahí Es que Imaginate Cuatro meses después Que pueden haberse Confundido El expediente No dice Que los testigos Dijeran que se subió Sino que lo vieron Hablando Es importante Esa sutileza Hablando Con un patrullero Con gente de un patrullero No subido A un patrullero No subido Es crucial la diferencia Ahora La querella dice Deteneme estos cuatro La jueza María Gabriela Marrón De Bahía Blanca Hasta ahora No encontró Motivos Para detenerlos Lo cual genera Obviamente Tensiones Y ya pidieron dos veces La recusación del fiscal Bueno Eso hasta ahora Lo que hay hasta ahora En las últimas horas Apareció un dato Que todavía No está en la causa Pero que puede llegar A estar Esto lo tengo Off the record Y es que Podría haber habido Al día siguiente De la desaparición Es decir El primero de mayo Un intento Por comprar datos En el teléfono De Facundo ¿Qué quiere decir Comprar datos? Que estaba activo Es decir Que un día después De su supuesta Desaparición Alguien estaba usando El teléfono Se quedó sin Sin Claro Sin datos Exactamente Y quiso comprar más Puede haber pasado Que lo tuviera otro Digo Sí Bueno Dudas que Me compilé acá Para Primero Bueno ¿Cuándo y dónde murió? Si murió más cerca De Bahía Blanca Es una cosa así A ver Ese dato De que al día siguiente Hubo un intento Había alguien operando Con ese teléfono Sí ¿El momento de eso Y la secuencia De este viaje Tiene algo que ver? ¿Nos indica algo Respecto de esto? Podría ser Que cuando él se baja Del último auto Él dice Déjenme acá Porque no quiero pasar Otro retén Le dice a la señora Según el expediente Déjame cerca de las vías Y entro caminando A Bahía Blanca Sí Bueno Si es así Si es cierto esto Que alguien Si fue Facundo Quiere decir que 24 horas después Estaba vivo Sale más todavía Afuera Digamos De la zona roja De influencia De la bonaerense Siempre ¿A qué le llamás La zona roja De influencia De la bonaerense? Donde tenía Donde operaba La policía bonaerense Donde estaban los retenes Ah ok Otra pregunta Bueno La zapatilla Desde ya Todo esto Donde aparece Cerca de la ruta Es bastante cerca De la ruta Caminó bastante Hay un amuleto Que apareció Hace dos semanas En Teniente Origone Que Según la madre Pertenecía A Facundo Apareció Con Algunos pelos Cerca Entonces También va a ser Sometido A una prueba A ver si son de él En Teniente Origone Él Había estado hablando Cerca de ahí Exactamente Con ese agente Del patrullero Claro Pero este amuleto Aparece en un tacho De basura Con lo cual Podría ser Que alguien Se quiso deshacer De esa pertenencia De Facundo Bueno Esto todavía Está sometido A el ADN Todo esto Lleva como mínimo Una semana Después viene una larga Te hago una pregunta Durante todo ese tramo Sí Comunicaciones De él Vía Whatsapp Digamos Intercambios La última Comunicación Es En una antena De Bahía Blanca Es decir Cerca de donde Él se baja A las 16.06 Cerca de la ruta Y la vía Donde lo dejó la mujer Hay un intento Es La antena Capta que el teléfono Está encendido todavía Esa es la última Pero la querella La cuestiona Pero no es un mensaje Hay una versión Que dice que fue Un mensaje de texto De un amigo Lo que dice la querella Es En realidad Él no mandaba Mensajes de texto Y además Con un lenguaje Que él no usa Amigo Es decir Podría alguien Estar manipulando El teléfono de él Y haciendo creer Que está vivo Y haciendo creer Que está vivo Pero no está En el expediente Ahora Vamos a la cuestión Política Porque esto Desde ya Que generó Un revuelo El día que aparece El cadáver Sergio Berni Se entera Dice él Por un periodista De Bahía Blanca El sitio La brújula Desde el kirchnerismo Lo están cuestionando ¿Cómo puede ser Que el ministro De seguridad Se entere Por un periodista Consultados En el ministerio De seguridad Bonaerense Dicen ¿Y cómo se va a enterar Si en realidad Él está fuera De la causa Y la bonaerense También Esta es una causa Federal Se entera Leyendo los diarios Ahora La pregunta Que nos hacemos Es ¿Cómo no le avisa Por ejemplo La persona Que le avisa Alberto Fernández Que es la ministra De seguridad De la nación ¿Que le avisa ¿Qué? Que le avisa El hallazgo Del cadáver Sabina Frédéric Le avisa Alberto Fernández Y al jefe De gabinete Del hallazgo Del cadáver Y evidentemente No a Berni Ahora ahí tenés Y al periodista Por el cual Berni se entera ¿Quién le avisa? Sí Las fuerzas federales Que no le avisaron A Berni Claro Es uno de los periodistas Más informados En eso Que tiene acceso Al expediente Digamos ¿No? Tenía acceso El periodista Pero no Berni Pero no Bueno Eso es lo que dice El ministerio de seguridad Ahora Esto desde ya Ahondó las diferencias Entre Berni Y Sabina Frédéric Al punto que Berni Está muy molesto ¿Por qué? Sabina Frédéric Berni está convencido De que la policía No fue La policía Desde ya Y la fiscalía Te diría Que bastante Hasta ahora Pero bueno Faltan Están convencidos De que no fue De que no fue la policía De que no fue la policía Pero que pasa Hay que esperar El ADN Y vos crees Que en el ministerio De seguridad De la nación Están más inclinados A pensar De que fue De que fue Claro Ahí entonces Tenés dos Ópticas Completamente opuestas Dentro de un mismo gobierno O sea La bonaerense Del lado de Berni Y el ministerio De seguridad nacional Y las fuerzas federales Del lado de Sabina Frédéric Ahora Esto Por ejemplo Si el cuerpo dijera O sea Cuando se haga el ADN Si el cuerpo dijera Que hay signos De que se ahogó Es difícil Porque hay poco tejido Según dice la causa Pero Bueno Ahí habría Un indicio De que puede haber habido Un accidente U otra razón Porque no está claro Vamos a suponer Que no fue la bonaerense Porque muere Puede haber sido Un accidente Lo que me decían Escuchaba ayer Unos bomberos De la zona Que es una zona Complicada Cuando sube la marea Porque es difícil Es medio fangosa Es difícil de transitar Y una persona Que no conoce Puede perderse No lo sé Puede haber Habido otra causa Una venganza Ya más relacionada Con temas Que tienen que ver Solo con lo policial Esta hipótesis Está también En el expediente Pero todavía No avanzaron Lo suficiente Y ya ahí Tiene que ver Bahía Blanca Es otra cosa Pero bueno Todas incógnitas Que se van a ir Develando Una última cosa Berni quiere denunciar A 10 personas Entre ellos Al intendente De Mayor Buratovich Por falso testimonio Porque considera Que están forzando La causa Para un lado Que no es la verdad O sea que estamos Ante algo Parecido al caso Maldonado Una gran incógnita Donde El jefe De la fuerza Que podría estar Sospechada Asume la actitud Que asumió En aquel momento Patricia Bullrich Defendiendo A la gendarmería Exactamente Solo que en este caso No solamente La querella Es la que dice Miren a la policía Sino el gobierno Mismo nacional Así es Bueno Esto habrá que ver Como lo procesan Las instituciones ¿No es cierto? Porque va a haber alineamientos Que piensa Cristina Por lo pronto Por ejemplo No se ha expedido Sobre esto Bueno Complicado ¿No? Muy complicado Lo vamos a seguir Todos estos días Y seguramente El lunes que viene Tendremos que Tocar el tema Pancho Vamos a un corte Y enseguida El momento Whisky Viene Carola Gil Con una historia De navegación Y además Con un libro De Kenan Un libro Sobre Negocios Emprendedores Un testimonio De un empresario Argentino Y Daniel Vilota Que nos va a hablar De la pelea Por fondos públicos Entre los movimientos Sociales Y que hay detrás De la toma De tierras En lugares Como Moreno Con Urbano Bonaerense Provincia de Buenos Aires Ya volvemos La curva Esta primera Que ustedes ven acá Eso es Chaco Chaco tuvo un crecimiento Exponencial Que ya hablamos Las últimas veces En las últimas En reuniones anteriores En encuentros anteriores Sobre cómo estaba creciendo Chaco hoy Gracias a Dios Ha logrado A mesetar Los términos De contagio Hemos trabajado Muy cerca Con el gobernador Y hemos logrado A mesetar Nos vemos Dios La 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 Gracias por ver el video.